Otra vez buenos días Vamos a hacer en esta ocasión un trabajo Que voy a trazar con un lápiz carbón El trazo Porque el lápiz no es compatible con el chapopote Voy a usar pinceles Voy a ocupar esfuminos El chapopote Y el betún que también se le llama como betún de vereda Pero yo es un chapopote tradicional Este es el betún con el que voy a trabajar ahora Puedo llegar a usar también un poquito de una espátula Voy a trabajar aquí con los pinceles Y voy a empezar a hacer primero el trazo Con el lápiz carbón Y voy a dividir la hoja en tres partes iguales Este es una, dos, tres Una, dos y tres En este punto sería el punto donde pegaría el agua La parte del mar De aquí saldría la parte del buque Este sería el puro trazo A puro lápiz Para empezar Iríamos a poner En este caso van tres mástiles Uno de aquí El otro día aquí El otro día aquí ¿Sí? Aquí, día este de aquí Apenas estoy haciendo ahorita Es trazo Estas son las maderas del barco Todo esto sería mar Esta parte sería el punto El de atracción Que sería donde pega el agua Y que sería como el punto aura ¿Sí? Aquí irían lo que son las velas Aquí está Y aquí va lo que son los Aquí viene otra vela Normalmente van El viento va abriendo Lo que están Inflando las velas Aquí hay unas que están cerradas Aquí está Sería aquí La otra Otra vela aquí Siempre vamos a ocupar Perspectiva Perspectiva Todas las líneas Van en perspectiva Aquí va La canastilla De la parte alta Del barco Y con sus Amarres Así de a otra Esta es una Es una de las cosas Que a mí me gusta mucho Hacer barcos Hubo un tiempo Que trabajé haciendo Medios tonos Y había una revista Que se llamaba Óyeme Y se trataba de piratas Entonces Ahí trabajaba yo mucho Lo que eran Este tipo de barcos Por eso no los sé De memoria Digamos ¿Sí? Como Van todos los cordones Los amarres Y ahorita Ya sería El puro trazo Y empezaríamos A meter Lo que es La parte Del betón ¿Sí? Voy a trabajar Ahorita Con un pincel Estoy haciendo lo que son Las partes De las olas Esta parte Esta parte de aquí No la toco Esta parte Va a quedar La parte más blanca Y más limpia ¿Sí? Voy a trabajar Con el esfumino Para ir haciendo Lo que son Las partes Delas Vean Vean Como se va Haciendo El efecto De las olas Este material Del betún De Betún De vería O chapopote Es compatible Con el óleo ¿Sí? A mí me gusta Mucho El chapopote Porque es Una técnica Que fotografía Muy bonito Se ve Como pátina De tiempo No sé Cómo lo vean Ustedes Desde ahí Ahorita Ahorita Estoy haciendo Lo que son La parte Del agua Este sería Mi línea De horizonte ¿Sí? 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 Aquí Algunas partes Las dejo Lo que es El blanco Del papel Para que luzca Lo que es La parte De las Las crestas Del agua Hago Los piebes Del agua Las onditas Pueden ver Cómo va El agua Caliendo El movimiento Del agua El movimiento Del agua Cómo va Ahí va ¿Cómo se va Viendo el efecto? ¿Sí? Aquí Algunas partes Un poquito Más oscuras Como me lo vea Yo Notando O pidiendo Aquí Cómo va La desventaja Que tiene El chapote Que Normalmente Si se equivoca Uno No se puede Borrar ¿Sí? Ahí se ve Un poquito Voy por un Pequín Que se es delgado Para empezar Y trabajo Lo que es La parte De los Mástiles Aquí Empiezo A trabajar En el barco A mí me gusta Trabajar mucho Con efectos Así como Se van Como se van Viendo las cosas Así Ocupo mucho Mi meñique Para no apoyarme Vean Vean Como dejo Aquí Unas líneas Blanquitas Para que Tenga El volumen Del Ya he subido Otros videos Que ustedes Pueden Ahí Checar Les invito A que hagan Comentarios Observaciones Críticas ¿Sí? Me voy a pasar De este lado Tantito Para que vean Ustedes Si quiero Que tenga Dirección De la línea Nada más Le hago así Y voy Viendo Marcando Lo que es La parte De la madera Así Esa es Una Aquí Aquí Ya voy A poner Lo que es La parte Del cielo Entonces Lago Es como Es una línea Clarita Y suavecita Para que Vaya Vendole A los Frentes Y Es como Si Si hay Algunas partes Tengo que Es Pueden ser El más Pongo Puntamente Después Aquí Va La parte Final Del Buque Y Aquí Voy A trabajar La parte Esta La parte Del Frente Del Barco Meto Líneas Delgadas Aquí Puedo Poner Todo Lo que Son Las Las Estas Trabajando Un poco Incómodo Por eso También Está Si Ahí va Es Es Una De Las Velas Lo Pongo Con Con Su Curvatura Curvatura Si Ahí Está Aquí Aquí En la Parte De Aquí Nada Más Le Pongo Un Poquito De Tona Y Un Poquito Un Trapo El Volumen Va Aquí También Saludos Saludos A Tabata Sierra Buenas tardes Buenos días A Tabata Un saludo Si quieres fumar un poquito Aquí con el mismo trapo Le puedo Hacer Aquí Ahí 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 Y Le puedo Ir Metiendo Efectos Son Materiales Que Se Velen Se Ven Como Viejitos Antiguos Así Lo Que Me Gusta Este Tipo De Material Si Si Notan Las Líneas De Trazos Se Van Perdiendo Si Entonces Aquí Es Un Material Que No Me Afecta Si Hubiera Metido Lápiz No Me Costaría Más Trabajo Borrarlo Y Aquí Voy Metiendo Tonos Y Lo Vuelvo A Hacer Otra Vez Con El Trapo Lo Vuelvo A Hacer Otra Vez Para Esfumar También Si Gusta Que Les De Clase O Algo Pidan Informes Ahí En Artemario Clases Particulares Grupales Y Vean Cómo Van Todos Aquí Voy Metiendo Mucho Detalle ¿Si? Ahí Voy A Meter Otra Vez Un Poquito De Detalle Nada Más Esta Parte De Aquí Si Gusta Por Ejemplo Trabajar Con Este Material El Chapopote Y El Petróleo Los Venden En Las Tlapalerías No Es Tan Fácil No Es Tan Difícil Conseguirlo Nada Más Agüe El De Tún Y Voy Aquí Más Más Intenso Y Lo Subo Hasta Acá Por Los Efectos Las Lianas Que Sujetan El Ras ¿Si? Si 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 notan Como se van Viendo Los Efectos Van Viendo Detalladamente Así Como Si fuera Muy Trabajado Y Son Puros Efectos Si Ahí van Aquí Las 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 Tablas Con Que Está Hecho El El Ganón Aquí Está De Este Lado También Todo Lleva Perspectiva Yo Ya La Manejo La Perspectiva Un Poco Más Lídica Pero Si Lleva Su Su Forma De Poner Cada Una De Las Cosas Cada Uno De Los Elementos Espero Que Les Esté Gustando Aquí Estamos Esta Es La Parte El Más Alto Aquí Va El Día Estos Van Unidos Con Este Estos Con Estos Todos Van Unidos Así Aquí Voy Marcando Aquí Efectos Así Y Quiero que Tenga Algunas Partes Volumen Así Le puedo Ir Metiendo Y Se Va Viendo Aquí Están Aquí Si continúo El mástil Esta parte De acá Se Alcanza A ver Y Le pongo Las Lianas Le pongo El volumen A esta A esta vela Y Luego Lo Esfumo Con El Trapo Si Voy Esfumando Para Que Tenga Volumen Si Se Nota Cuando Luego Se Va Esfumando Y Siempre Tiene Que Tener Contrastes Tonos Claros Con Oscuros A ver Una Pregunta Con Qué Material Estoy Trabajando Ahorita Contéstenme Ahí Esta Pregunta Qué Material Estoy Ocupando Para Que Vayan Si Está Así Y Acá Continúo Este Mácil Ya Hice La Otra Vela Hago Esta Como Les Decía Esta Técnica Me Gusta Mucho Porque Es Una Técnica Que Se Ve Antigua Se Ve Como De Mucho Trabajo Y A Vez Es Mucho Muy Más Este Libre Para Hacerla Y Si Notan El El Chapopote Digo El Lápiz Este De Medio Tono No Me Afectó En Nada Para Trabajo Apoya Muy Bien Para Los Tornos Obscuros Y Aquí Voy A Poner El Otro La Otra Vela Esta Misma Inclinación Esta Esta Va Aquí Desapareciendo Aquí Hace Mal La Clase Si Les Recuerdo Si Quieren Algunas Algunas Clases Estamos En Arte Mario Si Gustan Pedir Informes Visiten Visiten La Página Los Trabajos Que Se Han Hecho Anteriormente Y Así Vamos A Ir Trabajando Mucho Así Ahí Va Aquí Pongo Sombra De Esta De Esta Vela En Esta Aquí Sombra Los Los Jales De Las Amarles Como Estar Si Hasta Con El Dedo Luego En Ocasiones Puedo Esfumar Tantito Así Divocando Con El Dedo Sugiera También Que Hacer Con Estos Dibujos Que Se Están Elaburando Que Se Podrían Hacer Lleva Muchas Muchas Este Cuerdas Muchas Este Cosas Muchos Amarles Y eso Eso le da Mucha Mucha Belleza A un Banco Como Estar Los Efectos Se Van Logrando Ahí Como Ven Que Fotografía Aquí Voy A Meter La Otra Vela Sería La De Este Lado Aquí Mártir Aquí Iría La Otra Vela Y Aquí Irían Los El Aire Que Es El Que Empuja El Barco Ahí Está Este Sugieran Alguna Técnica Que Quisieran Que Que Se Elabore Algunas Técnicas Algunos Trabajos Algunas Ideas Si Algunas Preguntas Sobre Los Cursos Así Va Y Aquí Nada Más Con El Trapito De Esfumo Sin Miedo Así Se Va Esfumando Bonito Sí Ahí va Los amarres De las De las De las Velas La costura Sí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Y Lo puedo Estar Ahí Podemos Poder Al Uno Que Está Por Ahí Suelto Ahí Un Cable Y Aquí Continúa El Mástil De este Lado Este Que va Aquí Son Más De La Parte De Abajo Es Un Poquito Más Ancha Y Va Lo Que Son Dos Ahí va Ahí va Buenas tardes Sandra Peregrino Le mando un saludo A su hija Saludos a la niña Ya está muy grande la niña Isabela Calavera Cuando estábamos ahí en Centeno trabajando ¿Cómo van los efectos? De una niña Ahí está Maru, la señora Sandra Peregrino Es la mamá del joven ¿Cuál? El niño que tocaba el piano Ah, ya me acordé ahora sí La señora Sandra Peregrino Sí, ya me acordé de... ¿Cómo se llama el niño este...? Ahorita me acuerdo El niño... El niño... Ibrahim El niño se llama Ibrahim Saludos a Isabela Calavera Saludos... Ah, Isabela, ya ha muchos años ¿Cómo has estado? ¿Qué cuentas? ¿Cómo van los tatuajes? Yo aquí divirtiéndome un rato Trabajando un rato Jugando un rato ¿Eh? Sí, me acuerdo Me estaba acordando mucho De Ibrahim Que tocaba el piano Que una vez lo fuimos a ver ahí A la 201 Al metro 201 Ya está bien, muy grande el joven Le mando muchos saludos a Ibrahim Tabata Sierra ¿Cuál es su estilo de dibujo favorito? La acuarela A mí me gusta Me fascina la acuarela Veo Pero En otra ocasión les daremos una Un trabajo con acuarelas Ya La semana pasada fue en que trabajamos con acuarela Precisamente Es una de las técnicas que a mí más me gustan Pero también el chapupote Me gusta mucho Porque da mucha textura Muchos Valores al trabajo Aquí cómo va este Va Aquí en esta mancha Puedo poner alguna que está Una de las que no está Aquí también otra vez Vuelvo a poner lo de las velas Todas las mismas La misma fuerza Aquí le pongo la parte de abajo Las partes muy pequeñas Se podrían retocar con un cotonete Ahorita como no tengo a la mano un cotonete Luego este Con el trapito Pero se puede quedar muy bien Con un cotonete Así Así Y saco la punta Y Y ahorita lo que me Tocaría es Sacar sandito El betún Y ponerle ya unos retoques Llamarse este Director Con un pincel delgadito Para los detalles Y luego poner el fondo Ando buscando un pincel delgadito Ahora ya estoy trabajando Con un pincel finito Para algunos detalles Como los amarres Para hacer este trabajo Pues necesitaba yo un poquito más Estar Un poquito más En horizontal Como estoy haciendo la demostración Queda un poquito más Más espontáneo Ahorita nada más Le estoy dando los retoques Ya sería con un Con un este Un chapopoto Un poquito más Duro Aquí además le estoy dando fuerza A los amarres Aquí pueden ver Y cómo vamos Vamos viendo Voy poniendo las líneas Que dónde se compra O consigue El chapopote Y cómo Iniciaste En el chapopote El chapopote se compra En las Trapalerías En un frasco Se basea lo que es El chapopote Que es como una piedra Y se va a hacer En un En un recipiente De plástico O de De vidrio Y luego se le Se llena con Petróleo Y solito Se va haciendo El betún Se deja Se deja reposar Un buen tiempo Para que salga El betún Ahorita les enseño Un recipiente Que tengo Que ya nada más Voy Y de ahí Agarro el chapopote Aquí en este Aquí tengo Lo que es Este Metí la piedra De chapopote La robo Con un martillo Y lo voy poniendo Aquí Llena más o menos Este El recipiente Y lo Luego le Lo lleno con Petróleo Y solito Ya después de un tiempo El El La piedra Se va Se va deshaciendo Y se va haciendo Lo que es la parte Del betún Es como una grasita Como la que le ponen A las A los A los A los rieles De las cortinas Para que Suba y baje Las cortinas Porque es petróleo Y ya aquí Ya nada más Con un Ya sea con un esfumín O algo Se va poniendo Materiales Este Espátulas Todo eso va quedando Y ahorita lo que estoy haciendo Es Retocarlo Un saludo Un saludo a Svan De este lado Que estamos De este lado que estamos Aquí va Aquí tengo Si notan aquí A ver aquí Aquí está la piedra Esta es piedra Y como solito Se va haciendo Dócil Y se va Disolviendo Si Y ahorita lo que estoy haciendo Es nada más De tocar Con el betún Un poquito más Sólido Si notan Este ya no lo espumo Ya nada más Ya queda Este Más Este Aquí se está Cubriendo Como lo tengo en vertical Ahorita se puede llegar A Descubrir un poco Le podría poner Un cielo Un cielo Tormentoso O un cielo Apacible Me gustaría Ponerle Otra Así que se mira Con mucha Con mucha fuerza El cielo Porque Se vea Con mayor Movimiento Si Instalar Bien Voy a buscar Un trapo Pero no le pongo Abiel, ¿qué tal te fue con tu firma? Ya ni comentaste. Este ya es un trapo que está impregnado de chapopote, entonces le voy dando nada más forma a la nube. Gracias. Denle difusión por favor a los trabajos. Gracias. 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 Vamos a poner. Gracias. 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 Ahora que les dije que dividí la hoja tanto en tres como en tres. Este vendría a ser un punto aura que es el punto de atracción del trabajo. ¿Sí? Esta sería la parte más clara y aquí serían las partes ya más trabajadas o más oscuras. O este es el punto de mayor atracción. Ahora se den cuenta que debemos realizar las limitaciones, las pegajosas de un punto numerolas, ya que las SSI. ¿Se ponen las huellas llenas? Esta es la verdad que la armor Leslie. Así que hay trabajos que requieren primero que se haga todo el fondo y luego ponen las figuras. En este caso hubiera sido bueno haber puesto el fondo, el cielo y luego poner el barco. Se me ha quedado un poquito más intenso. ¿Sí? Un saludo a Alex Kip. Un saludo a Alex Kip. Ya, no sé. Quiero que me manden comentarios a ver qué quieren que haga. O qué quieren que... Venga, Henry, alguien. Creo que es este hijo de Marcos en Pisa. Ah, este Eric. Eric. Un saludo a Eric. ¿Sí? Están los Andrés Jaínez. Andrés... ¡Uy, Andrés Jaínez! Sandra... ...Pedato. Ah, no sé. Mariana Hinojosa. Mariana... Noelia Torre. Y ahorita, porque no hay tiempo, pero si, por ejemplo, si aquí que puse el negro, lo dejo secar un poquito más. Queda más intenso. Pero ahorita como lo puse, estaba muy fresco, se volvió a bajar. Y ahora, pues, espero que lo hayan visto bonito. Espero que les haya gustado. La firma. La firma. Este, este... Recuerden que este es un trabajo elaborado con chapopote. El chapopote no es tan común que lo hagan en obra. Entonces, es un trabajo que es muy... Muy poco conocido. Hay cosas que luego son más vistas o han hecho más cosas. Aquí vamos a poner la firma. Ya en el respirador, ya sentadito, ya le doy una buena retocada y luego se los... Se los... Le mando a la foto. Para que lo vayan viendo ya de esencia. Lo que pasa es que ahorita que estoy trabajando, el... El... Todo está muy tiernito. Entonces, si le muevo, todavía no seca. Tiene que secar un poco para que los negros no se... No se, este... No se pierdan tanto. Entonces, aquí no me lo vamos a poner la firma. Y ya, una firma de marido. Fecha. ¿Estamos a...? A 22. A 22. A 22. ¿Cómo estamos de aquí? A... A 4. 5. 4. 6. 8. 4. 9. 10. 10. 10. los patitos, bueno, este ha sido un día más de trabajo, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, Dios les bendiga, cuídense a todos, bye.